Tenemos aquí dos juegos muy similares, que presentan experiencias parecidas, pero a la vez muy diferentes. ¿Cómo se compara Welcome to the Dungeon contra Skull? Si viste nuestro top 5 de juegos de caja pequeña, podrás pensar que es mejor juego Skull, pero la respuesta no es tan sencilla. Ambos juegos son una combinación de blocking, donde debes engañar a los demás jugadores, y Post Your Luck, donde debes decidir si desistir o llevar las cosas un poco más allá. Por un lado, Skull, diseñado por Bruno Fall of Duty, fue publicado en 2011 con el nombre de Skud and Bones. Cada jugador tendrá cuatro fichas, tres de ellas son flores y la otra es una calavera. De su turno, cada jugador pone una ficha boca abajo, así hasta que alguien decida hacer un reto. La persona que reten debe decir cuántas fichas cree poder voltear sin encontrarse una calavera. En ese momento, el siguiente jugador tiene dos opciones, o aumente el reto o se retira. Por ejemplo, si yo dije dos, el siguiente jugador deberá decir tres, y el siguiente a su vez decir cuatro. Si para alguien el reto es muy alto, entonces podrá retirarse. Así hasta que quede solo un jugador. Este deberá voltear todas las fichas que retoma. Si encuentra puras flores, entonces habrá ganado la ronda. Pero si encuentra una sola calavera, entonces perderá, y además perderá una de sus fichas. El juego se sigue así hasta que alguien haya ganado dos veces o solo quede una persona en pie. Y por el otro lado tenemos Welcome to the Dungeon, diseñado por Masato Wesuki, y publicado originalmente en Japón en 2013 con el nombre de Dungeon of Mando. En su turno, el jugador tomará una carta del mazo de monstruos, y deberá decidir si ponerle en el calabozo o retirarlo. Pero si hace esto, entonces quitará una ficha de equipo. Todos comparten este personaje, así que cada ficha que se quite, estará afectando a todos. Básicamente, los jugadores estarán retando por entrar en un calabozo cada vez con más monstruos y menos equipo. Pero si en un turno el jugador cree que el calabozo ya es demasiado peligroso, entonces podrá retirarse. Y así será hasta que todos se hayan retirado y solo quede un jugador. Este jugador entonces deberá entrar al calabozo, y recibirá daño igual al valor de cada monstruo. Las fichas tienen habilidades especiales que ayudarán al jugador. Por ejemplo, la antorcha elimina monstruos con valor 1 y 3. Si el jugador logra sobrevivir, entonces habrá ganado la ronda. Pero si recibe más daño que su valor total en vida, entonces perderá y recibirá una herida. Dos heridas y quedará fuera del juego. El jugador que gane dos veces ganará el juego, o el último en quedar con vida. El juego original incluía un solo personaje, el guerrero. Pero cuando Hielo lo publicó, además de cambiar el arte, agregó los personajes del guerrero, el bárbaro y el pica. Lo que le da mayor variedad al juego. En ambos juegos, los jugadores se estarán retando unos a otros. ¿Quién se atreve a ir un poco más allá? Pero si llevas las cosas demasiado al límite, los demás se retirarán. Y te tocará a ti sufrir las consecuencias. O idealmente, si hiciste bien los cálculos, ganar. Entonces, ¿cuál juego es mejor que el otro? Welcome to the Dungeon permite hasta cuatro jugadores. Mientras que Skull lo puede jugar seis. Así que si tu grupo de juego es grande, probablemente se encuentre jugando Skull más seguido. De hecho, nada impide jugar con otra caja e incluir incluso más participantes. Pero también, el número mínimo de jugadores en Skull es tres. Y en este punto se vuelve muy estratégico. Mientras que Welcome to the Dungeon, cómodamente lo pueden jugar dos jugadores. Skull es muy sencillo, con una sola mecánica. Muy accesible para cualquier participante. E ideal para introducir a nuevas personas en el pasatiempo. Welcome to the Dungeon es mucho más variado. Nunca estarás seguro los monstruos que te tocarán en el calabozo. Con la edición de hielo y los nuevos personajes, se garantizan experiencias diferentes. La expansión Welcome back to the Dungeon agrega además diferentes personajes y monstruos especiales. Lo que lo hace todavía más variado. Pero esto también hace Welcome to the Dungeon más impedecible. En Skull puedes llegar a conocer las estrategias de los demás jugadores. Saber si jugarán una calavera o si están buscando una victoria y pusieron solo flores. En Welcome to the Dungeon la información es muy limitada. Sabes lo que tú pusiste, pero no los demás. Por lo que hacer estrategias es muy difícil. Entrar al calabozo algunas veces será una sentencia de muerte. Y ver esa carta de victoria será muy raro. Cuando conseguí Skull, pensé que este juego sustituiría a Welcome to the Dungeon, pero me encontré que no fue así. Ambos juegos tienen ventajas diferentes. Una última consideración. Skull es mucho más difícil de conseguir. Pero puedes dibujar flores y calaveritas en cualquier superficie, así que no hay excusa. ¿Has probado ambos juegos? ¿Cuál es el que te gusta más? Deja algún comentario y no olvides suscribirte a este canal para tener más videos. ¡Gracias!